El fiamazo, el papo, hazme el favor, el puente. A Kelvin, el bubu, importado desde el trono, papá. A Feli, importado desde el suprito de la miranda. Eh, 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 miren qué jumas. Miren, 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 miren. Daliado, que rico jamón es el coño. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oye, levanté el co...